Hoy, ambos Ministerios de Relaciones Exteriores han llamado a su consulta a sus objetivos embajadores. Me acompaña el intercambioista Daniel Ángel Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gracias. Estos temas, a uno nos sorprenden cómo en tan pocos días la escala ha terminado prácticamente en una doctora diplomática. La primera pregunta es, ¿qué significa que el Ministerio de Relaciones Exteriores llegue a consulta a los embajadores que lo representan en sus objetivos países? Muy bien, mira, normalmente según las reglas del derecho diplomático, según las reglas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que se involucran en una diplomacia, cuando se llama en consulta a un embajador es porque ha sucedido algún asunto que produce inconformidad con las reglaciones bilaterales. Entonces, fíjate, un asunto de naturaleza personal como el que le ha sucedido a dos peruanas que han sido agredidas por el embajador de otro estado, esa agresión personal, evidentemente debió trabajarse, debió resolverse conforme el canon diplomático, con la discrecionalidad que corresponde. ¿Por qué? Y porque se trata de un representante de un estado del otro. Entonces, más allá de tratarse de un ciudadano cualquiera, se trata de un representante que tiene plenos poderes para representarlo del otro. Ahora, esta es una situación extraordinariamente personal, que no debió pasar a un estadio superior, donde ahora vemos que un presidente Correa acaba de señalar, conjuntamente con su canciller Patiño, de que el embajador es ciudadano. Entonces, nos encontramos en un momento de las relaciones donde ya se ha tornado altamente sensible en el nivel del discurso diplomático. Y esto porque lo que mal ha comenzado, mal está acabando. Fíjate, ¿quién debería manejar en esta situación? Es decir, donde tienes a un embajador extranjero, en nuestro país involucrado, en una pelea callejera, ¿quién tiene la partida, es decir, la responsabilidad de manejar las cosas como tú indicas, que se deberían manejar internamente y discrecionalmente? Sin duda, el ministro de las Relaciones Exteriores es el que ejecuta la política exterior por indicación de la presidencia de la República. Oiga, pues, presidente, no va a estar en los asuntos que se pueden zanjar diplomáticamente y arreglar diplomáticamente. Entonces, el canciller de la República que tenemos en estos momentos no es un diplomático de carrera. Tampoco es un jurista universal de la dicha internacional. Lo mínimo es tener a gente que conozca cuál es el procedimiento y la dinámica por estos casos. Fíjate, le ha salido un comunicado que lo conseguiría el día mismo que se conoció, porque eso tenía como ocho días de haberse producido, donde ese comunicado que el público canciller de carrera lo lee, dice que le pide que considere el retiro de su embajador. Es prácticamente decirle retiro a su embajador, porque eso le considere su manejo diplomático. Sí, pero eso es un error, porque los estados son de conformidad con las reglas internacionales, son de suminarios. Y así como un estado le otorgue la C, el ALE, para que los embajadores de otros estados se constituyan en plenipotenciarios en sus estados, es un acto prerrogativo del estado, es una potestad del estado, también no es del estado, a juicio de haber encontrado situaciones como esta, establecer la exigencia, porque es un acto soberano del estado. Nosotros le hemos dicho que Ecuador que considere el retiro. Ese ha sido el punto de partida del error que ha generado todo esto mayúsculo, porque la respuesta ha sido de Ecuador, para Ecuador no anhelita, ¿no es cierto?, el retiro del embajador. Entonces, estamos en una respuesta mayor, porque involucran al propio presidente ecuatoriano y a su canciller, ya de manera directa y pública, es decir, verbal, no a través de comunicarnos, verbal, diciendo que no lo van a hacer. Ya esto ha pasado a otras regiones. Entonces, definitivamente, Samuel, desde el momento en que ya está en el discurso presidencial del canciller, estamos en otro escenario. Entonces, fíjate, ante una situación como esta, donde Ecuador prácticamente desafía a la diplomacia peruana, entonces, lo que corresponde. El punto siguiente es que una opinión pública nacional altamente sensibilizada por el maltrato a dos ciudadanos, por una persona que es el embajador de Ecuador, lo que corresponde es la declaración de persona no ingrata, a lo que nunca debemos llegar si se hubiera manejado en el correcto canal de la discrecionalidad diplomática, porque para eso son los canales internos. ¿Hay protocolos dentro de la diplomacia en general para manejar este equipo de derechos? Pero, por supuesto, Samuel, yo siempre a mis alumnos en las clases les digo siempre que hay las reglas, estas constitucionarias que tienen mucho que ver con actos, con gestos de la cortesía internacional para valorar las incortesías que se producen. Entonces, fíjate, lo primero es la llamada en consulta, lo que acaba de producirse. En segundo lugar, muchas veces viene ya el retiro del embajador, y finalmente el rompimiento de la relación internacional. Tú me preguntas y yo te explico el procedimiento. No deberíamos llegar a eso, por supuesto, y yo creo que deberíamos concentrarnos en que frente a una actitud personal de un embajador que tuvo una resca y una agresión contra peruanas, que lo ha descalificado moralmente para permanecer en el Perú como representante del Ecuador, frente a esa situación, lo que corresponde es que haya por parte del jugador un acto sincerado y de retirar a su embajador como corresponde, porque esa situación ya llegó a una situación realmente intolerante.